Ángeles Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas Con un sentido del ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo a una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y bailar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas Muchacho mira como se goza en La Habana Mueven la cintura y los hombros Muchacho ven para que goces con asombro Mueven la cintura y los hombros Mueven la cintura y los hombros y gozarás con muchas ganas Mueven la cintura y los hombros Mueven la como, como lo mueven las cubanas Mueven la cintura y los hombros Te gusta como bailan también las venezolanas Mueven la cintura y los hombros 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 ¡Sí! ¡Oh! Ya se mueve la cintura como la colombiana ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Chimpum! ¡Callao! Para los peruanos, mi hermano ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Ay, cómo lo gozan y bailan los cubanos! ¡Qué sabor! ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Todo mi chocano, dominicalizate, que gozo mejor! ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Pero qué bueno! Gozando puertorriqueño ¡Mueve la cintura y los hombros! ¡Mi cariñito, mi cariñito va con mucho empeño! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas! ¡Mueve la cintura y los hombros igual y tu alas! ¡Mueve la cintura y los hombros igual y tu alas! ¡Mueve la cintura y los hombros igual y tu alas! ¡Francisco Bayabal! ¡Francisco Bayabal! ¡Mueres de todo el mundo! ¡Vengan todas a bailar! Te quiero tenerla cerca para poderles cantar ¡Quiero saber si es verdad! ¿O qué dicen en la bala? Que ya parecen cubanas Cuando van a huonachar Pero que bueno está Francisco Bayabalos Que no me digas más Francisco Bayabalos Hay quien dice que la gana Porque un día se quemó Que sin pluma se quedó Un gallo que está en muro Y por eso digo yo Que no me vengan con cuantos Que la mujer del momento Si sabe bailar el sol Pero que bueno está Francisco Bayabalos Famosa de Cuba Francisco Bayabalos Donde se goza el sol Francisco Bayabalos El sol sabroso Francisco Bayabalos Como canta mi gente Mi gente sabrosa Francisco Bayabalos Francisco Bayabalos Ahora nos vamos pa' allá Francisco Bayabalos Donde comer esa goza El dinero bonito Francisco Bayabalos Mira y el timbombo Francisco Bayabalos Para que tú lo sepas Como lo sé yo Francisco Bayabalos Eso sí es sabroso Francisco Bayabalos Sabroso, sabroso de verdad Francisco Bayabalos Francisco Bayabalos Francisco, Francisco Bayabalos Francisco Bayabalos Francisco Bayabalos Que bueno está, para gozar, para gozar, es para gozar Que bueno está, que bueno está, para bailar No me lo digas más que yo lo sé, que yo lo sé, que yo me lo aprendí Para gozar, me lo aprendí, por eso que bueno a ti que no lo sabe te lo voy a enseñar Para bailar, para gozar Eh Francisco, Guayabal, Guayabal Que así lo dice, que así lo dice, así lo dice Francisco, Guayabal Eh Francisco, Guayabal, Guayabal Eh Francisco, Guayabal, Guayabal No, 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 no Bailando como yo Gozando como yo Bailando como yo Gozando como yo Guayabal, Guayabal Guayabal, Guayabal Guayabal, Guayabal Me voy, Guayabal Guayabal, Guayabal Sí, sí Me voy, Guayabal Guayabal, Guayabal Sí, sí Me voy, que sí Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Creo que tú no te has ido, vení De este mundo tan hermoso Que no olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones También como las cantaste Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué lindo y bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Ven y moré, qué banda tuvo usted Castellano, qué bueno, baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno, baila usted Santís amor de la laja Qué orgullosa Castellano, qué bueno, baila usted Por lo que le dejo grabado, ven y moré Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Quiero que bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Como, como loco son Baila usted Como, no baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila usted Venga, ven y moré, ven y moré Castellano, qué bueno, baila usted El mundo no lo olvida Tampoco olvidaré Castellano, qué bueno, baila usted El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Pero qué bueno, los baila usted Pero qué bueno, Rotorio, santís amor de la playa Coro de la laja Ya vamos a escuchar los trombones Como dicen Como dicen Como dicen Gloria, cómo dicen Humbørt Castellano, qué bueno, baila usted Castellano que bueno baila usted Tan flojo un ratitito pero volví Castellano que bueno baila usted A cantarle al mundo con previsión Castellano que bueno baila usted Eso tiene que ser así Para pasar por mí Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Oye como toca el bajo mi amigo Daniel Castellano que bueno baila usted 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 Castellano que bueno baila usted